Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 7, nos dice la Escritura, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.